y qué pasa chavales buenos días vale vamos a hacer el mini tutorial vale de cómo conseguir grabar los últimos 20 minutos de guerra por ejemplo y que nos repercuta tanto en el tema de la performance del ordenador vale entonces primero importante tener el nvidia instalado vale sería este vale el nvidia geforce experience vale teniendo este instalado vale haremos al zeta en el escritorio clicando en el escritorio al zeta y nos saldrá este menú vale entonces primero vamos a ir a configurar el lo que viene siendo la parte del micro vale vendremos aquí configuraremos el aquí vale y aquí seleccionamos nuestro micrófono vale yo en mi caso como utilizo el broadcast pues cojo este vale guardamos vale y aquí siempre activado vale para que os coja siempre el el micro y no tengas que andar a pulsar y tal y así se os graba la voz vale vale luego vamos a repetición instantánea si la tenéis activada la desactiváis es decir si la tenéis así lo primero que hacer es desactivar la vale y luego acto seguido vamos a configuración y aquí lo que tenemos que hacer básicamente va a ser poner todo al 20 vale resolución 1080 y fps 60 vale y el la velocidad de bits al máximo le daremos a guardar le damos a activar vale y ahora ya está configurado vale ahora jugáis la guerra y cuando terminéis la guerra alt f10 en ese momento sí que se os va a colgar bastante el ordenador vale porque tiene que hacer la conjunción de toda de todo el vídeo y exportarlo pero no os va a influir en la guerra vale haríais al tf10 al terminar la guerra vale así que eso zanjado chicos vale yo por ejemplo vale esto queda aquí vale y luego el otro lo de para hacer la los pantallazos vale para que hagáis lo del equipo tenéis este programita de aquí vale se llama light shot vale light shot facilísimo os lo descargáis es gratuito vale y esto lo que hace es lo dejáis aquí ya se os va a auto ejecutar y esto lo que hace básicamente es cuando le dais al botón imprimir pantalla vale os deja seleccionar la zona que queráis entonces vais ítem a ítem le dais a este botón le dais a este botoncito aquí que es copiar copiar tendréis un un como se llama un paint aquí por ejemplo este mismo abrir con paint y vais pegando aquí por ejemplo control v pum y ya tendréis el primero vale ahora queréis otro vale imprimir pantalla pues venga voy a coger este recorte de aquí copiar venimos aquí control v vale como veis lo va a pegar siempre el mismo pero lo podéis arrastrar vale lo arrastráis y lo ponéis al lado vale otra vez imprimir pantalla venga este de aquí venís aquí otra vez control v vale vale y así podéis hacer y crear vuestro vuestro set de equipo que se os va a pedir todos los todos los domingos vale bueno esto es para los de mi clan vale pues nada más chicos espero que os sirva de ayuda y cualquier duda me lo dejéis en los comentarios por disco o en el stream hasta luego chicos